Un día caminando Entre las calles de la ciudad Viendo y escuchando Lo que está ocurre en la sociedad Con tanto desorden Y es muy difícil poder cambiar Solo en Jesucristo Se encuentra esa oportunidad Ay, qué gozo Ya no existe la desconfianza Se ha extinguido La tristeza y la desesperanza La desesperanza Baila conmigo de corazón La desesperanza Que goza lo bueno que tiene Dios La desesperanza Baila conmigo de corazón La desesperanza Que goza lo bueno que tiene Dios Hoy algunos sufren Me gusta muerte y desilusión Me sueñan con riquezas Que le harían su corazón Yo tengo la hora De la venida de mi Señor Porque sé que en Cristo Después de mi vida La salvación Ay, qué gozo Ya no existe la desconfianza Se ha extinguido La tristeza y la desesperanza Baila conmigo de corazón Baila conmigo de corazón Que goza lo bueno que tiene Dios La desesperanza Baila conmigo de corazón Baila conmigo de corazón Baila conmigo de corazón ¡Ay, qué gozo! ¡Ay, qué gozo! ¡Ay, qué gozo! ¡Ay, qué gozo!